Saludos seguidores de Lucha Libre Online, les habla Evie de la Rosa para la marca número 1 en Noticias de Lucha Libre, Lucha Libre Online. Y hoy voy a hablarles de su luchadora favorita, Ronda Rousey. Yo sé, yo sé que no es su luchadora favorita, o al menos no es la favorita de muchos de ustedes, dejándome llevar por los comentarios que leen los videos relacionados con ella. De todos modos, el Wrestling Observer reportó que Ronda Rousey aparentemente todavía está dolida, todavía está molesta con los abucheos que le dieron los fanáticos. Y eso fue en el 2019, si ustedes van atrás a los videos, en la lucha de ella contra Charlotte Flair, que inclusive esa fue la lucha en que Charlotte Flair le metió con Kendo Stick, le metió en la madre con una silla y descualificaron a, o sea, se descualificó, la lucha terminó por descualificación. Cuando terminó la lucha, Ronda Rousey estaba toda desbaratada, destrozada, y creo que ella estaba hasta sangrando, y cuando ella se levantó, todo el público empezó a abucharla, y empezaron a decir, ve aquí, ve aquí. Y eso parece que no le supo bien a Ronda Rousey. Y el Wrestling Observer dice que cuando la WWE estaba hablando, o negociando con Ronda para traerla de vuelta, esa fue una complicada conversación que tuvieron que tener con ella. Ellos dicen que a ella se le está haciendo difícil trabajar como babyface. Y es interesante que ellos digan eso, porque cuando ella salió en el Royal Rumble, recientemente, ella salió con las cortinas, seria, a meterle las manos. Y después, cuando salió el lunes en Raw, ella salió riéndose, high-fiving, besando bebés. Quizá puede ser cierto que se le está haciendo difícil trabajar como babyface, pero tú no puedes controlar la reacción del público, ¿verdad? Y en aquellos momentos en que ella fue abuchada, la babyface o la técnica o la heroína era Becky Lynch. So, por supuesto, si la gente quiere a Becky Lynch, van a abuchar a Ronda Rousey. Y es una reacción orgánica que uno tiene que aceptar y modular el personaje de acuerdo a la reacción. Ahora, quizás, sí, vayan a comprar a Ronda Rousey como técnica, como héroe, porque es contra Charlotte y la gente odia a Charlotte. Eso es bien interesante, esa noticia de que todavía ella está dolida. Mira, somos profesionales. Y después que tú tengas una reacción del público, eso es lo que tú quieres. O que te abuchen o que te aplaudan. Pero que tengas algún tipo de reacción que a la gente le interese verte en televisión. Bueno, déjenme saber lo que ustedes piensan en los comentarios. Voy a estar leyéndolos como siempre. Continúen apoyando a Lucha Libre Online. Me pueden seguir en Facebook o en Instagram. Se cuidan. Lo veo.